El nivel máximo de los equipos es Chaos, es donde ya cambia totalmente la apariencia, el fondo del equipo. Y si bien es cierto que es muy tedioso, se ve muy lejano, va a costar muchísimo farmear, a mí me ha ido bien, en realidad he tenido suerte, el farmeo de arcos me ha ido muy bien y ahora es que ya voy a subir mi arco de Titan 2 a Titan 3, donde ya solamente me faltaría un último mítico para llevarlo a Chaos. Así que voy a fusionar un grado más mi arma y de repente voy a subir el altar, así que veamos cuánto puede mejorar mi cuenta y cuánto más me falta para llegar a Chaos. Comencemos. Bueno, creo que ya tengo todo, así que vamos a fusionar primero la fusión global, que esto va a tardar unos segundos, porque se están fusionando todos los equipos que he farmeado. Y ya cargó, he farmeado más o menos como que desde la tarde hasta ahora, he farmeado unos 20, 30 capítulos. Y vamos a ver hasta dónde y qué es lo que logró obtener. En realidad lo que yo necesito aquí es solo la hoja sierra. Es la única arma que necesitaba para poder sacrificarla, para poder fundirla, para poder fusionar mis hermosos arcos. Así que ya tenemos ahí. Ahora la fusionamos al legendario. Perfecto. Ahora ponemos arco y báculo. Y ya tenemos el legendario antiguo. Ahora ponemos de nuevo arco y hoja sierra, porque la hoja demoníaca me sirve. Y ya tenemos ahí el otro legendario. Ahora sí, de repente por ahí alguien tiene dudas. Todavía, si yo fusiono el arco con nivel 59, y luego el arco nivel 1, el arco fusionado va a salir con nivel 59. Pero si ustedes lo quieren resetear, pues primero ponen el nivel 1, y luego ponen el que tiene nivel subido. De repente lo tienen a 20, a 50, a 100, a 120, o a 80. Entonces yo pongo acá el arco nivel 1 primero delante, y ya cambia la apariencia nuevamente. Esta es la apariencia de Mítico. Y ahora por fin mi arco. En realidad me ha costado bastante más que farmear los arcos, y farmear las otras armas para fundir. Me ha costado muchísimo conseguir estas benditas piedras de las Boy Stone. Son muy escasas y no hay lugares donde conseguirlas en realidad. Así que vayamos allá. He ganado un poco más de ataque. Y el nivel máximo ha aumentado hasta 150, y he ganado una nueva pasiva. Así que la habilidad que sigue es Chaos. Ya es donde cambia totalmente la apariencia. El nivel máximo que espero, ya sea por buenos años, por dos años como mínimo, que Javi deje las cosas hasta Chaos, y no me salga después con Chaos 1, Chaos 2, Chaos 3, Chaos 4, y un nuevo grado. Así que espero que se quede ahí en Chaos un par de años. Yo igual les recomiendo que si alguien, alguno de ustedes ya llegó a un ítem Chaos, muchachos sigan farmeando el mismo ítem y guárdelos. Guárdelos, déjenlos en legendario. No los vayan a fusionar a legendario antiguo, a Mítico, a Titán, o otra vez a Chaos. No. Déjenlos solos en legendario. Si alguien ya tiene acumulando demasiados ítems, déjenlos en legendario. No suban más allá del legendario, porque miren con la actualización anterior, donde agregaron los nuevos grados. Gente que ya había tenido todo su equipo en Mítico, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a sacar más ítems en Mítico de los que no usaban, de los que no necesitaban, por el simple hecho de tenerlos, de ver qué es lo que tenía, de ver que ya tienes todo el equipo. Nada, déjenlos en legendario, que cualquier cambio que voy a traer Javi, pues teniendo los ítems en legendario, nos va a servir muchísimo para poder tomar una u otra decisión. ¿Y cuál es la pasiva que gana el arco en Titán 3? ¿Qué de bueno trae? Bueno, solo aumenta las estadísticas básicas, que es aumentar el ataque un poco más, gana un poco más de rango para subirlo de nivel. Ahora ya lo puedo subir hasta nivel 155 y mejora la habilidad Mítica. El arco, el arco valiente en Mítico, gana la habilidad o la pasiva de que aumenta temporalmente el ataque después de moverse. Pues este ataque que gana temporalmente después de moverse es mejorado gracias al Titán 3. Ahora sí, de repente antes me mejoraba el ataque pues en 5%, ahora este ataque me mejorará en 7% después de moverme, ya no 5, sino 7. No sabemos por qué Javi siempre pone los textos, pero se olvida poner los números. No recuerdo exactamente cuánto ataque tenía, pero sé que tenía cerca de 111.000 y algo y ha aumentado mi ataque a un poco más. Ya tengo 112, espero no demorarme mucho en llegar a los 120 y de vida tengo 439. Así que ahora vamos a tratar de superar un poco, de aumentar la vida. Y para eso voy a usar el altar. El altar de equipo lo tengo nivel 70 y el altar de héroe lo tengo nivel 80. Para ambos altares necesitamos las piedras sanguinarias, pero para subir el altar de héroe necesitamos sacrificar fragmentos de los héroes, cosa que no voy a hacer ahora. ¿Por qué no lo puedo hacer? Me da mejores pasivas, mejores estadísticas, pero ¿por qué no lo hago? Porque me va a pedir 4.000 piedras. Oye, y Trincy, ¿cómo sabes que te van a pedir 4.000 piedras? Matemáticas, hijo, ¿cómo te alegarás? Pero los números no mienten. Pues fácil, la cantidad que te pide un altar la divides entre 2 y esa cantidad es la cantidad de piedras que te pide. Para subir ese altar me pide llegar hasta 8.000. Si me piden 8.000 puntos para subir ese altar me va a pedir la mitad en piedras sanguinarias, es decir, 4.000 piedras sanguinarias para poder subir ese altar. Lo mismo sucede con el altar de equipo. Para subir el altar de equipo me pide 6.000. Ya he subido 2.000, así que me faltan solo 4.000. Como me piden 4.000, la mitad de ellas es 2.000. Y ya tengo los 2.000, exactamente tengo las 2.000 piedras sanguinarias. Ahora, ¿qué sacrificamos aquí? Voy a sacrificar las armas porque con eso subo más rápido. Así no sacrifico tanto equipo. No, no se sacrifican las armas. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar aquí? Solo las mascotas. Si han visto mis vídeos, yo en algún momento les he dicho que las mascotas y sus pergaminos tienen su utilidad, tienen su función dentro del juego. No es que subamos a tope nuestras mascotas, no es que las mejoremos, no es que las graduemos tanto. No, no es utilidad. La utilidad de las mascotas es el pergamino para donarlo al clan, para sacrificarlo en el desafío legendario y canjearlo por puntos. Y los ítems de mascotas sacrificarlos aquí, en el altar. Pero todas las mascotas, no. Descarta las mascotas que tú uses, las mascotas que más te gustan, y el resto de mascotas las sacrificas. En este caso, yo me quedo con las mascotas estas del guerrero de hueso y voy a sacrificar al resto. Así que comienzo a sacrificar. Tenemos acá un búho, acá un murciélago, el hada, el fantasma flamígero, bomberman, guadaña de la muerte, fantasma, guadaña de la muerte, otra vez por aquí el búho, bomberman, el murciélago, el mago de la guadaña, por aquí está de nuevo el hada, por aquí está bomberman, otra vez el hada, otra vez el murciélago, y vamos a ver si por ahí llegamos exactamente. Con este me paso y no me alcanzan las piedras. Con este también me paso. Y vamos a ver qué conseguimos por ahí. Acá hay una mascota. Y con esta completamos. Si se dan cuenta, ven, todo lo que yo he seleccionado me va a sumar 4.000 puntos y cuánto es lo que me pide? La mitad. Creo que tenía 439.000 de vida, ¿no? Vamos a ver si sube de algo. Igual coge algo de lag. Creo que es mi equipo que está fallando últimamente. He ganado 5% más de vida, el ataque sigue igual, el efecto de curación sigue igual, el equipo de mejora ha aumentado 3%, ya les voy a explicar qué es el equipo de mejora, y la frecuencia de aparición del equipo ha aumentado 3%, lo cual me va a ayudar a farmear mejor. He aumentado 10.000 de vida, ahí salió el sombreado, y gané un poco más de ataque. Ahora, la vida ha aumentado bastante porque he ganado 5% más de vida, pero ¿por qué gané ataque si no tenía mejor ataque? Porque si se dieron cuenta, les dije que tenía equipo de mejora 3% más. ¿cuál es el equipo de mejora? El equipo de mejora es esto. El arco tiene un ataque, tiene 10.340 de ataque. Si yo tengo, si yo mejoro algo de los altares o alguna reliquia o cualquier otra cosa que me dé equipo de mejora, 1%, ese porciento va a mejorar aquí, va a mejorar a la mejora la estadística que tiene el arco, ya al igual que todo el equipo. Si así, mi brazalete también tiene 4.455 de ataque, el equipo de mejora va a mejorar este ataque, el brazalete. Pero no es lo mismo mejorar este ataque que mejorar el equipo de mejora. No, no es lo mismo. Porque en el equipo de mejora solo mejora las estadísticas básicas, los números del equipo. Mientras que en este número de aquí donde tenemos ataque y vida están incluidos los dragones, las reliquias, las joyas, tenemos también los privilegios, las medallas, el altar, las runas. Entonces acá está metido todo. Y esto no. Cuando dice vida 5%, sí nos mejora acá. Ataque 3%, sí nos mejora aquí. Pero si no es equipo de mejora, solamente es este equipo de mejora. Solo el que tenemos equipado de momento. Así que hasta ahí el video de hoy. Es un video corto. Solo quise compartir con ustedes. Ya estoy cerca. ¿Y cuánto me falta ahora para llegar a caos? Ordenamos por espacio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Ya tengo un arco en épico perfecto, tengo dos arcos en épico perfecto y tengo un arco en épico normal. Así que ya dos arquitos más en épico y ya tengo el primer arco legendario. Lo cual haría que me faltaría solo un arco legendario más. Me faltarían 243 arcos para sacar un arco en legendario. Lo cual me da exactamente 297 arcos más grises. Y ya tengo el arco en mítico. Bueno, dos arcos en legendario para poder fusionarlos en mítico. Pero prácticamente ya lo tendría en mítico porque si se dan cuenta ya tengo acá guardadas las guadañas. Tengo dos guadañas en épico perfecto y dos boomerangs en épico perfecto. Entonces solamente me falta un épico perfecto más de cada una pero hasta que saco un épico perfecto de cada una ya debo haber conseguido así que van a llegar casi a la par. Casi a la par. El único problema como les digo sería farmear las benditas piedras del vacío que para eso ya estoy tratando de ahorrar aquí de conseguir las estrellas para poder comprar estas 10 piedritas. Yo sé que no es mucho pero son 10 piedras porque no tengo ningún lugar donde conseguir las piedras. Así que hasta ahí el video de hoy de ahorcheros espero que les haya gustado y como ven aquí los que no me creían si se dan cuenta tengo 37 cofres abiertos y tengo 0S. Ningún equipo en ese de los 37 cofres abiertos. En realidad felicito bastante y que bien por ustedes los que hayan obtenido ya su equipo S. Desde ya les digo que si tienen un equipo muy básico el equipo S les va a servir muchísimo. Ahora sí, ahorcheros hasta aquí el video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme un like abajo en la casilla en los comentarios todas las dudas que quieran saber. Igual dejo el link en la casilla en los comentarios para los que quieran unirse a nuestro grupo de WhatsApp ya somos casi casi 300 les animo a unirse porque el grupo está libre de toxicidad no permite nada de hack, nada de bugs y todas las preguntas y dudas que quieran hacer las pueden hacer en el grupo que entre todos nos ayudamos. Hasta pronto, cheros métanle duro ese farmeo y buena suerte. Chau, 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 chau.